¡No! Al comenzar la parte de Leon S. Kennedy vamos acompañados de Ada Wong, mítico personaje al que también podremos controlar en determinados momentos de la aventura. Durante nuestro primer paseo nos sorprendió descubrir que Resident Evil 2 Remake ya se encuentra en castellano, tanto traducido como doblado, un detalle que nos ha gustado mucho. En este sentido, la selección de voces y las interpretaciones son muy buenas, salvo en el caso de Sherry Berkin que desentona un poco más, consiguiendo que Leon, Ada y Claire tengan mucha fuerza interpretativa y personalidad. Quiero saber qué está pasando y parar al responsable. Ayudar a gente así, para eso me uní al cuerpo. En esta primera fase, además de ir descubriendo información sobre los sucesos acontecidos en Raccoon City, exploramos las alcantarillas de la ciudad. Este tenebroso lugar está habitado por peligrosas criaturas como el conocido Embryon G, que en esta ocasión ha cambiado su localización, pero sigue siendo tan peligroso como siempre. Sin embargo, el más importante de todos ellos es el gigantesco caimán que domina el subsuelo, un viejo conocido que es más imponente que nunca. Para enfrentarnos a todos ellos y a la multitud de zombies con los que nos cruzaremos, contamos con un nutrido catálogo de armas, pudiendo solventar con gran precisión y agilidad los constantes enfrentamientos. Sin embargo, nos ha quedado claro que este no es un juego de acción, ya que la munición escasea y se ha hecho un gran trabajo con el inventario, teniendo que estudiar muy bien los objetos y armas que llevamos para evitar saturar los espacios. Dos decisiones de diseño que nos han gustado mucho y que siguen la estela del original. En un determinado momento de la fase, justo después de cruzarnos con Annette Birkin, asumimos el papel de Ada Wong. Este personaje, ataviado con su mítico vestido rojo, ha adquirido ahora mayor protagonismo, teniendo que avanzar por el subsuelo resolviendo pequeños puzles y enfrentándonos a Mr. X, uno de los personajes más temidos de Resident Evil 2. En la fase que jugamos con Claire, tuvimos que lidiar constantemente con la presencia de Mr. X, uno de los monstruos más recordados y odiados de Resident Evil 2, ya que su incansable afán por matarnos no conocía límites. De esta forma, y dado que no podemos acabar con él y que sus ataques cuerpo a cuerpo son devastadores, la única solución era correr y escondernos, ya que si pierde nuestro rastro, nos deja tranquilos durante un tiempo. La incorporación del mítico T-103R es muy interesante, no solo para los fans, sino por el cambio jugable que supone su atosigadora presencia. Este enemigo provocó que nuestra exploración por la comisaría fuese muy diferente a lo que habíamos jugado en la anterior ocasión con Lyon, ya que no tuvimos ni un segundo de respiro, cargando de tensión el ambiente cada vez que escuchábamos sus pasos o la música que lo acompaña. En esta nueva fase de la comisaría, aunque no podemos entrar en detalles, encontramos multitud de puzles completamente remodelados, que aunque mantienen conexiones muy evidentes con los que vimos en Resident Evil 2, lo cierto es que son muy distintos. Esto nos ha gustado mucho, ya que los puzles se vuelven desafiantes tanto para los nuevos jugadores como para aquellos que conozcan la obra original. En nuestros paseos constantes por la comisaría nos cruzamos con los temibles Lickers, enemigos despiadados que no dudarán en arrancarnos la cabeza. Estos enfrentamientos son muy tensos, pues aunque contábamos al principio con munición para el lanzagranadas, rápidamente nos vimos sin munición y teniendo que ir de los enfrentamientos directos, algo que también nos sucedió con los resistentes zombies, unos rivales lentos y previsibles, pero imparables en su afán por devorarnos. Para finalizar la parte de Claire nos llevamos la gran sorpresa de que nuevamente podremos controlar a Siri Birkin, un personaje para el que se ha diseñado una zona completamente nueva, ambientada en un orfanato, un lugar que solo nombraron, pero en el que todavía no hemos jugado. Otro punto determinante del título es el enorme trabajo que se está realizando con la ambientación audiovisual. Resident Evil 2 Remake ha vuelto a meternos el miedo en el cuerpo y a darnos más de un susto. Algunos son completamente nuevos y nos mantienen en tensión, mientras que otros son viejos conocidos y han tenido el detalle de mantenerlos. A nivel gráfico luce muy bien, consiguiendo un ambiente de tensión impecable gracias al fantástico uso de la iluminación, con luces y sombras muy bien colocadas y pequeños detalles que nos han dejado gratamente sorprendidos. También las animaciones de los personajes son muy fluidas y realistas, ofreciendo enfrentamientos dinámicos y cargados de tensión. Por su parte, la banda sonora acompaña muy bien en cada una de las estancias, modificando sus acordes sutilmente según el lugar o la situación en la que nos encontremos. En este sentido, debemos destacar nuevamente el gran trabajo realizado con el doblaje al castellano, pues en líneas generales hemos disfrutado con muy buenas interpretaciones y se agradece el detalle de que llegue doblado a nuestro país. Estas dos nuevas fases de Resident Evil 2 Remake nos han gustado mucho, dejándonos claro una vez más que aunque lo están cambiando todo, lo están haciendo en la dirección correcta y con una idea muy clara, que no es otra que hacernos sentir lo mismo que hace más de 20 años. Ahora solo queda esperar hasta el próximo 25 de enero de 2019, fecha en la que el título saldrá a la venta en PlayStation 4, Xbox One y PC. ¡Suscríbete al canal!